Fue la primera y hasta ahora única británica en ocupar el cargo de primer ministro. Más conocida como la Dama de Hierro, Margaret Thatcher fue una política formidable dentro y fuera de su país. Los 11 años que ejerció como primera ministra cambiaron la cara de Gran Bretaña. Sus duras reformas económicas y su marca de individualismo capitalista serían luego conocidas como Thatcherismo, asegurándose así un lugar en los libros de historia. Sin embargo, su legado de división tiene más detractores que fanáticos. Hija de un verdurero, ejerció primero como química. Se convirtió en la líder del Partido Conservador en 1975 y en primera ministra cuatro años después. Su popularidad y su reputación de intransigente aumentaron después de la dura respuesta militar a la invasión de Argentina a las Islas Malvinas en 1982. El resto de la década estaría definida por la reestructuración llevada a cabo por su gobierno al aparato industrial y social de Gran Bretaña. Aplastó huelgas y se impuso frente a los sindicatos, demostrando una enorme fortaleza. Bajo su mandato hubo una caída de la industria tradicional y se generó una década que sería sinónimo de amasar fortunas sin complejos. Su reputación mejoró cuando se salvó de un atentado del ejército republicano irlandés durante una conferencia del Partido Conservador en Brickton. A nivel internacional forjó una estrecha relación con el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, y adoptó una actitud de confrontación hacia Europa. Margaret Thatcher resumió su determinación inflexible con las famosas palabras de Lady is not for turning, la dama no se da vuelta. Pero esa misma intransigencia la llevó a su caída. En 1990 su propio partido se volvió en su contra y desafió su liderazgo. El resultado, su pronta y lastimosa salida de Downing Street. En años posteriores, ejerciendo su rol de varonesa, continuó opinando y operando en materia política. Pero sus problemas de salud la llevaron finalmente a retirarse de la vida pública. Sin embargo, vivió lo suficiente para ver el regreso de un gobierno conservador en Gran Bretaña, ahora bajo el mando de David Cameron, quien se refirió a ella como la mayor primera ministra en tiempos de paz del último siglo.